Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Qué tal su fin de semana? Espero que muy bien. Te puedes dar cuenta que ya nuestra aula virtual está decorado con adornos navideños. Hoy es el último día del mes de noviembre, hoy es 30 de noviembre, ya mañana es 1 de diciembre. Bueno, voy a comenzar pasando lista, vamos a pasar lista, María Guadalupe, Jessica, Yaretsi, Isabela, Emiliano, Naomi, Eduardo, Gerardo, Aarón, Estefi, Freddy y Alessandro. Este día quiero felicitar a varios de ustedes porque la mayoría ya me está cumpliendo con las tareas. Felicidades, felicidades a Yare, a Isa, a Emiliano, a Naomi, a Gerardo, a Aarón, a Estefi, a Freddy y a Alessandro. Pero muchas felicidades a todos ustedes porque me están trabajando con las actividades puntualmente en tiempo y forma. Por ahí faltan nada más dos, pero los invito a que trabajen, a que trabajen todas sus actividades de la semana. Bueno, vamos a comenzar con matemáticas, figuras y cuerpos. Recuerda que el día viernes vimos este tema, vimos las figuras geométricas. ¿Cómo se llama esta? A ver, se llama trapecio. Este ya lo conoces, este es un círculo, este es un rectángulo, este es un octágono, porque tiene ocho lados, octágono. Este es un hexágono, tiene seis lados. Tenemos el triángulo, hoy nos vamos a centrar en el tema de la clasificación de triángulos. Ahorita vamos a ver. El cuadrado, el óvalo, el rombo. Y nos faltó el romboide también que es parecido. Bueno, entonces, hoy vamos a seguir viendo este tema, figuras y cuerpos, pero nos vamos a centrar en lo que es la clasificación de triángulos. Vamos a poner aquí, clasificación, clasificación de triángulos. Los triángulos se clasifican en tres, de acuerdo a sus lados y a sus ángulos. El equilátero, el isósceles y el escaleno. Vamos a ver las características de cada uno de ellos. Entonces, por eso, clasificación de triángulos. Los vamos a poner aquí, el primero, triángulo, triángulo equilátero. Tenemos aquí el triángulo equilátero. Este es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. Y, por lo tanto, tiene tres ángulos. Los tres ángulos y sus tres lados son iguales. Por eso se llama equilátero, que no se te olvide. Equilátero, sus tres lados son iguales. Vamos a pegarlo aquí y vamos a escribir. Tanto sus lados. Si aquí mide tres, por ejemplo, si aquí mide, vamos a ponerle cinco centímetros. De este lado también debe de medir cinco centímetros. Y de este lado también debe de medir cinco centímetros. Entonces, un triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. Y, por lo tanto, sus ángulos, es decir, la parte de aquí de adentro se llama ángulo, también son lo mismo. Miren lo mismo. Aquí mide sesenta, sesenta, sesenta grados. Entonces, por eso se llama equilátero. Vamos aquí a escribir. Entonces, ¿qué triángulo equilátero? Sus tres lados, sus tres lados, sus tres lados y ángulos miden lo mismo. Lo mismo. Entonces, por eso se llama equilátero. Sus tres lados, uno, dos, tres, miden lo mismo. Si este mide ocho centímetros, este va a medir ocho centímetros y este va a medir ocho centímetros. Si de este lado mide quince centímetros, de este lado debe de medir quince y de este lado debe de medir quince. Entonces, si mi triángulo equilátero de este lado mide veinte centímetros, de este lado también debe de medir veinte centímetros y de este lado veinte centímetros. Por eso se llama equilátero. Ahora vamos con el inciso B. B. Vamos a poner aquí B y vamos a poner triángulo isósceles. I-so-sceles. Isósceles. ¿Cuál es mi triángulo isósceles? Mi triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos. Vamos aquí a observarlo. Este. Este es mi triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y por lo tanto tiene aquí dos ángulos que son iguales y uno es diferente. Entonces, lo puedo pegar así o lo puedo pegar así o lo puedo pegar así. Entonces, de la forma que yo quiera. Vamos a pegarlo así. ¿Ves? Este mide, sus tres lados miden igual. Y este. Y este solamente dos. Dos lados y dos ángulos miden lo mismo. Entonces, vamos a poner aquí. Si aquí me miden, vamos a ponerle seis centímetros. De este lado me debe de medir seis centímetros. Entonces, recuerda, el isósceles, dos lados mide lo mismo y uno no. Vamos a ponerle aquí que mide tres centímetros. Entonces, triángulo isósceles. Entonces, vamos a escribir, tiene, tiene dos lados y dos ángulos iguales. Y, tiene dos lados y dos ángulos iguales. Y aquí podemos, dos ángulos, uno, dos ángulos, dos lados iguales. Entonces, íbamos con el último que es el escaleno. A, B, C. Triángulo escaleno. Este triángulo escaleno, ninguno de sus lados son iguales. Vamos a que observar, no, ninguno. Ninguno de sus tres lados mide lo mismo. Ninguno. Por eso, yo les decía a los niños, el año anterior, que el escaleno es como una escalera. ¿Verdad? No es igual, va en discontinuo, va para arriba, entonces, o vas para abajo. Entonces, el escaleno, ninguno de sus lados es igual, como una escalera. Una escalera, vas así. Entonces, así es el escaleno, ninguno de sus lados es igual. Vamos a pegarlo y vamos aquí a escribir. El triángulo escaleno no tiene, como vamos a poner, ninguno de sus lados, ninguno de sus lados es igual. Vamos a poner, vamos a poner, todos sus lados son diferentes, es lo mismo como quiera. Todos sus lados son diferentes. Todos sus lados miden diferentes. Entonces, si aquí mide, vamos a ponerle, mide nueve centímetros, de este lado, pues va a medir siete centímetros, y de este lado va a medir cuatro centímetros. Entonces, te puedes dar cuenta, ninguno, como dice aquí, ninguno de sus lados o todos sus lados miden diferente, ninguno mide igual. Mide cuatro centímetros, nueve centímetros, siete centímetros, por eso se llama escaleno, escaleno. Puedes relacionarlo como la escalera, que no es igual. Y acá en equiláteros, todo miden, todos sus lados miden lo mismo, todos sus ángulos miden lo mismo, por eso es equilátero. Y aquí en el isósceles, solamente dos, dos de sus lados, dos de sus lados y dos de sus ángulos, pues miden lo mismo. Equilátero, sus tres lados miden lo mismo. El isósceles, solamente dos y acá ninguno, ninguno de sus lados miden lo mismo. Vamos a hacer aquí una pequeña actividad. Escribe, escribe el nombre del triángulo. Y vamos a escribir, tú lo vas a escribir allá en casita. Aquí vamos a pegarlo. Esa es tu actividad. Entonces, copias tu apunte, recuerda, el triángulo equilátero, sus tres lados miden lo mismo. Cinco, cinco, cinco. Si yo le quiero poner diez centímetros, diez, 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 entonces todos sus lados miden lo mismo y sus ángulos también. El isósceles, nada más dos, dos de sus lados miden lo mismo y tienen dos ángulos iguales. Y el escaleno, ninguno, ninguno de sus lados mide lo mismo. Esta es tu actividad, escribe el nombre del triángulo. ¿Qué triángulo es? Es equilátero, isósceles o escaleno. Este. ¿Qué triángulo es? Equilátero, isósceles o escaleno. Y aquí igual, ¿qué triángulo es? Equilátero, isósceles o escaleno. Entonces, copias tu apunte y realizas la actividad. Nos vemos en la siguiente clase.